¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de regreso a Fairy Place. Antes de empezar el video de hoy, chicos, les quiero agradecer a todos los que ya se fueron a suscribir a nuestro nuevo canal en español. Espero que pronto lleguemos a suficientes suscriptores para yo poder empezar a subir videos ahí y que ya sea nuestro canal en español. Nada más. Pero bueno, chicos, hoy estoy en Fashion Dolls. Estoy en Fashion Dolls y tengo mucho sin venir, así que... ¡Wow! ¡Una vaquera! ¡Ups! ¡Desapareció! Ok, primero, ya se la saben, vamos a encontrar un vestidor para tener un poquito de privacidad. Y ahora vamos a quitarnos todo. Ok, nos ponemos los shorts. Nos ponemos zapatos. Vamos a ver qué zapatos. ¡Oh! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Son nuevos! Chicos, estos zapatos son nuevos. Bueno, para mí. Ya sé que luego me dicen, no, esos ya estaban ahí. Ok, para mí son nuevos. Es la primera vez que los veo. ¡Oh! ¡Esperen! Creo que tenemos un nuevo set. Chicos, hay nuevo set en Fashion Dolls. ¡Sí! ¡Está hermoso! ¡Está hermoso! ¡Vean esta falda! Ay, no, chicos. Es que cada vez que traen un nuevo set, está cada vez más hermoso. Los creadores de este juego, la verdad, tienen mucho talento. Y la verdad que se nota que se esfuerzan mucho. Y ve, nos trajeron este nuevo set tan hermoso. Ok, ok. Necesito ver si hay nuevos accesorios también. Bien, ya nos pusimos la falda y el corset. ¡Oh! ¡Sí! ¡Hay nuevos accesorios! Son como unas florecitas para el cabello. Se ven súper raras ahorita porque, pues, no tengo cabello. Pero, bueno, vamos a ver si hay nuevas mangas. ¡Ah! ¡No! No sé qué pasó, pero las mangas no me funcionaron. ¡Oh! Ok, está bien, está bien. Vamos al cabello. A ver, ¿qué peinado me voy a poner? ¿Saben qué? Nunca he usado este peinado. Vamos a colorearlo. Este peinado se ve hermoso con este set. Ok, sí, me encanta ese color. Me encanta. Ahora vemos las caras. ¡Oh! ¡Chicos! ¡Hay maquillaje nuevo! ¡Hay nuevas caras! Están hermosas. No, es que les digo... Les digo, cada vez que traen algo nuevo, la verdad que se nota el esfuerzo que le ponen a este juego. Chicos, me encanta. Está hermosa. Están hermosas estas nuevas caras. ¡Wow! Ok, ok. Ya encontré mi cara favorita. Esta cara es la que me encantó. Vean, tiene florecitas. Tiene florecitas en los párpados. Está hermosa. Está hermosa esta cara. Y parece que vi algo más en los accesorios. ¡Oh! Son aretes. ¡Sí, son aretes! ¡Wow! Sí, 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 están hermosos. Ahora vamos por unas alas porque, bueno, no sería Fairy Place si no me pongo alas. Y voy a hacer que combinen con mis flores en la ropa. Y, a ver, voy a tratar las mangas una vez más. ¡No! No sé qué está pasando. A lo mejor lo estoy haciendo mal. Chicos, si ustedes juegan esto y le pican a las mangas y les pasa lo mismo que a mí, díganmelo. Y si no, si ven que estoy haciendo algo mal, también díganmelo, por favor, porque no sé por qué no me están saliendo las mangas. Pero, bueno, aquí estoy listísima. Me encantó este nuevo set. ¡Wow! La cara también. Me encantó. Todo está hermoso. Y ahora quiero tomarme algunas fotos. ¡Wow! Vean esta cortina. ¡Brilla tan mágicamente! Ok, vamos al lugar especialmente para tomarnos fotos. Y voy a escoger el color naranja de fondo porque es mi favorito. Ok, ahora sí, vamos a hacer muchas poses. Vean, les enseño. Esta pose es de mis favoritas. Y también esta. Esta la llamo Pecito. Ok, ya tomamos algunas fotos y... ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, wow! Vean su cara. Tiene una de las caras nuevas con corazoncitos a los lados. ¡Me encanta! ¡Ey! ¿Quién está cambiando las luces? ¡Son unas trillizas! ¡Wow! Vean qué hermosas se ven las tres. Con la misma ropa, posando igual. ¡Ay, no! Yo quiero ser trilliza. ¡Oh, wow! Vean a ella. ¡Ay! Se ve hermosa. Esta falda me encanta. ¡Qué bonita falda ahí! ¡Oh! La reina de corazones. ¡Parece la reina de corazones! Bueno, vamos al micrófono porque necesito hacer un anuncio muy especial. ¡Probando, probando! ¿Me escuchan? A todas las chicas y chicos que les interesaría participar, los invito a la pasarela ahorita mismo. Bueno, vamos a ver si me escucharon. Ok, parece que todavía se están cambiando. ¡Ella tiene un libro en la cabeza! Chicos, encontré a una gemela aquí en la pasarela. Vean, vean. Parece mi gemela. Tiene el mismo set. Y tiene también las alas. Ok, ¿quién va primero? ¿Quién va primero? Ok, ella va primero. Yo la voy a seguir. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Tenemos que caminar rápido porque hay más gente queriendo participar. Wow, vean qué hermosas nos vemos. Mi gemela y yo. Le voy a enseñar algunas poses. Le voy a enseñar... ¡Uh, me está viendo! Sí, mira, esta pose es mi favorita. Y a ver, ¿qué más le enseño? Y esta y... ¡Uh, llegó otra niña! ¿Ella también será mi gemela? ¡Uh! ¡No! Mi gemela se cambió. Ya no es mi gemela. ¡Oh! A lo mejor ella también se viste igual. Vamos a ver cómo se viste ella. ¡Estoy aturada! Ok, besito. ¡Oh, no! ¿Alguien me puso cero? ¡No! Ok, ya hay más personas aquí en la pasarela. ¡Oh! ¡Tengo otra gemela! Tengo otra gemela. Ok, espero que ella también venga a la pasarela. ¡Vean, ella es una sirena! ¡No, no deja de saltar! Ok, vamos a ver si hay más gente lista. ¡Oh! ¡Wow! Ella es mi gemela anterior. ¡Wow! Se ve hermosa. Se ve hermosa, chicos. Es que les digo que este set ni siquiera lo tienes que colorear. Yo sí le cambié el color, pero como ven, ella lo dejó en su color original y se ve hermoso. Se ve hermoso el vestido. Ok, vamos a tomarnos más fotos. ¿Por qué no? ¡Oh! ¡Oh, wow! ¡Wow! ¡Este vestido está enorme! ¡Vean su vestido! ¡Oh! Ok, a la otra necesito probarme ese vestido. Ok, vamos una vez más aquí a la pasarela. ¡Oh! Parece que la chica del vestido grande es mi juez. ¡Me puso uno! ¡No! Ok, ¿saben qué? Necesito hacer más esfuerzo. Vamos a hacer algunas poses. Sí, vamos a hacer muchas poses para ver si le caigo mejor, para ver si me bota mejor, porque no, me puso uno. ¿Qué está pasando acá? Una sirena y un chico que se llama el papá de Jessie. Ok, parece que tienen como que su lenguaje privado porque no veo nada en el chat, pero ella está así saltando enfrente de él, así como que, ¡Ven! ¡Párate! ¡Párate! Mira, así, así caminas. ¡Vamos! Ok, ya se paró. Ya. ¡Ahí van, ahí van! ¡Wow! Aquí está la chica del vestido largo. ¡Me encanta este vestido! ¡Oh! Ahí está mi gemela otra vez y parece que se está volviendo a cambiar. ¡Espera! ¿Dónde vas, sirena? ¡Ya se fue hasta allá! ¡Ay no! Ve, está así como de, ¡Déjame en paz! Ok, ya les voy a dar un poco su espacio. ¡Oh! ¡Otra niña con un libro! ¡Wow! Ve que hermosa se está vistiendo. Y ahí está su papá, sirena. Y vean este vestido. Este vestido es hermoso. Ok, chicos. Hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado. Tenía mucho tiempo ya sin venir aquí a Fashion Dolls. Y la verdad, como les digo, cada vez me sorprenden. Cada vez me sorprenden. Entro y hay un nuevo set. Y es que cada set que hacen es hermoso. La verdad, los creadores tienen muchísimo talento. Y bueno, si les gusta Fashion Dolls, si les gustan mis videos en Fashion Dolls, no se olviden comentar y decírmelo. Gracias por todos sus likes y todos sus comentarios. No se olviden de irse a suscribir al nuevo canal para ya tener canal en español completamente. ¡Los quiero! ¡Bye! ¡Buenos días! ¡Los días! ¡Suscríbete al canal! ¡Los días! ¡Suscríbete al canal! Gracias.